para presentar a Tessa y pedir a ustedes, a aquellos que necesiten de traducción, recordar que tenemos interpretación en la sesión, así que pueden buscar ahí la opción de interpretación abajo, ahí en Zoom, y elegir el canal que pueden quedar en canal sin interpretación ninguna, si no necesitan, o elegir el canal apropiado. Ok, y yo voy a pasar en inglés ahora para hacer la presentación de Tessa. So, as I was mentioning, we are very happy today to have my colleague, Tessa Tantores Ederer, with us. Tessa is the head of the Units on Economic Analysis and Evaluation under the Department of Health Systems Governance and Financing in the UHC and Life Course Division in WHO headquarters in Geneva. For the past 20 years, Tessa has been primarily responsible for leading the work on defining the cost-effectiveness of health interventions, WHO choice, I think everybody knows about this great initiative, and the leadership by Tessa, and the cost of scaling up and reaching health goals and targets. Ongoing work revolves around fair resource allocation, priority setting, and explicit equity efficiency trade-offs, health technology assessment, and the development of One Health, which is UN Interagency Health Sector, costing cost-effectiveness and planning tool. Currently, there is a focus on integrated epidemiology and macroeconomic modeling. Así como evaluación de tecnología de salud. Y actualmente, eh, hay un enfoque en la epidemiología integral, así como modelación macroeconómica para COVID-19. ¿Cómo puede esto ayudar a definir estas estrategias de despliegue de vacuna? Al mismo tiempo que se calibran las métricas de salud pública y asimismo social. Hoy vamos a hablar acerca de la evaluación de distintos dispositivos de tecnología de medición. Tenemos un documento que se publicó en marzo de este año y Francisco compartirá un enlace para acceder al documento en el chat. Este documento ya se diseminó entre los distintos miembros de la red, pero si no saben cómo acceder al documento, pueden buscar en el chat el enlace que estaremos compartiendo. Primeramente, escucharemos una presentación de 25 a 30 minutos de la doctora Tessa. Y posteriormente, continuaremos con una sesión de preguntas y respuestas antes de dar los comentarios de clausura. Esperamos que esto durará cuando mucho una hora, hora 15 minutos. Las preguntas se podrán plantear a través del chat y haremos todo lo posible para contestarlas al final, después de la presentación. Este seminario virtual se está grabando. Así que, como siempre, podrán acceder posteriormente a una grabación del mismo en el sitio web. Bueno, pues bien, quiero agradecerles a todos por su participación. Asimismo, a Abraham y a Gabriela por organizar esta sesión y finalmente a la doctora Tessa por aceptar esta invitación. Les cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Muy bien. Buenos días a todos. Y eso es el límite del español que yo hablo. Es un verdadero placer para mí estar aquí con ustedes y voy a comparar mi pantalla. ¿Me pueden confirmar que pueden ver mi pantalla? Sí, lo podemos ver bien. Muy bien. Como Alejandro lo indicó, ya tuvimos esta publicación de este documento en marzo de este año, aunque ya había estado terminado por algo de tiempo, pero se requirieron varias medidas para finalmente lograr su publicación. Y tiene que ver con la institucionalización de mecanismos de evaluación de tecnología de salud y es una guía de orientación. Creo que lo primero que debemos definir son los vocablos que se indican en el título. Quiero definir el concepto de institucionalización y creo que quedará por definirse este concepto de mecanismos de evaluación de tecnología de salud. Esto se debía a que ustedes mismos lo están haciendo y quiero hacer una comparación entre mecanismos y agencias o alguna otra estructura. Ahora pasaremos a la siguiente filmina. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de institucionalización? Y quiero hacer alusión a un documento muy antiguo de la OMS Euro y esto se publicó en 2001. Y aquí definen la institucionalización como la promoción de estructuras y procesos adecuados para la producción de evaluación de tecnología que serán contundentes e importantes en orientar la formulación de políticas y prácticas clínicas. Para efectos de lograr los mejores resultados de costo y de salud. Quise incorporar la palabra sistemáticamente porque para mí esto es un concepto importante. No se incluyó en la definición original, pero creo yo que esto forma parte de la definición de institucionalización. Que cual es que el recurso que se utiliza se tiene que utilizar sistemáticamente. Utilizamos la palabra mecanismo en la publicación porque nos inquietó mucho que no diéramos la impresión que cada país se concentrara en su propia agencia. Y nos inquietó más y nos dedicamos más a concentrarnos en estructuras y procesos y asegurar que se utilizan debidamente en todas las prácticas. El auditorio focalizado está constituido por países que ya tomaron la decisión de que requieren un mecanismo de evaluación de tecnología de salud. Esto no pretende persuadir a los países. Así que si los países o si algunos países no están convencidos de este concepto, hay muchos otros documentos disponibles para otros efectos. Esto es para aquellos países que saben y que han determinado que quieren este concepto y lo quieren implementar. Y esto representa un manual operativo que sirve como guía para poder instrumentar estos mecanismos. Consta de cinco capítulos. El primero se refiere al establecimiento de un mandato. Segundo, algo que a menudo olvidamos, también se requiere el establecimiento de un marco legal jurídico y así mismo se tienen que establecer arreglos institucionales, los vínculos con los insumos, los vínculos con las distintas autoridades que toman decisiones. Por otra parte, se analizan los aspectos procesales de la evaluación y de la tasación y finalmente se tiene que monitorear, evaluar el rendimiento de este mecanismo de evaluación. Como todo lo que hacemos, tenemos que mantener un rastro de nuestros avances. Todo esto pretende incorporar listas de verificación y estos vienen siendo elementos prácticos. Queríamos que fuera un documento abreviado y aunque nos dieron ciertos alineamientos para limitar el contenido, nos excedimos un poco. Pero al concluir cada capítulo, tenemos una lista de verificación que sirve para sustentar la comprensión del mismo. Así que volviendo a lo que dije anteriormente, esto no es un documento que incluye instrucciones sobre cómo instrumentar una evaluación de tecnología de salud. Suponemos que todos ustedes, los que participan en este auditorio, saben cómo implementar este tipo de evaluación de tecnología de salud. Y así mismo contamos con recursos que podrían apoyar esos esfuerzos. Ahora bien, consideramos que muchos países se pueden clasificar según el rango de sus actividades de HTA o de evaluación de tecnología de salud. Y consideramos que este rango se correlaciona muy estrechamente con las tendencias que estamos observando en los sistemas de salud. Aquí tenemos los estados frágiles que tienen problemáticas con sus servicios esenciales. Asimismo, tenemos países con bajos ingresos que carecen de cualquier tipo de mandato para estos mecanismos de evaluación de tecnología. Y no necesariamente tienen un vínculo con la formulación de políticas. Por otra parte, tenemos países de ingresos medianos que tienen servicios de atención primaria. Y que asimismo tienen la capacidad para fortalecer las decisiones referentes a la asignación de recursos y por ende pueden impactar en el establecimiento de un mecanismo de evaluación de tecnología. Y debido a que pueden obtener más datos a raíz de la estructura existente, están mejores facultades para implementar algo. Y finalmente tenemos los países con altos ingresos que tienen estructuras establecidas, tienen un mandato de expandir estos servicios y están más facultades para instrumentar estos mecanismos de evaluación de tecnología. Lo que nosotros consideramos es que este documento está dirigido mayormente a estos países que cuentan con bajos ingresos a países con ingresos medianos. Y en todo caso, consideramos que los países de altos ingresos no tienen tanta necesidad de adoptar un documento de este tipo. Ahora, lo que hicimos en la OPS incluye la consideración de este estudio, que fue una encuesta de la OMS con respecto a estos mecanismos de evaluación de tecnología de salud. No pudimos diseminar la encuesta, pero muchos de los colegas de la Organización Panamericana de Salud nos extendieron el apoyo muy gratamente para compartir estos documentos entre los países miembros y lo incluyeron en sus informes. Así que pudimos lograr una encuesta de un alto porcentaje de los países miembros. Y en relación a la pregunta respecto de si su país cuenta con un proceso formal sistemático a través del cual se recopila información para sustentar la toma de decisiones de atención de salud. 15 países indicaron que lo hacen a nivel nacional, 5 que lo realizan a nivel subnacional y 6 indicaron que no lo hacen en absoluto. Y si ustedes tienen la opción de responder que sí, a nivel subnacional, hay algunos países que quizá ya cuentan con esa información a nivel nacional, pero que aún no lo han institucionalizado. Este documento, por lo tanto, me parece que les sería muy útil a ustedes. Cada uno de los capítulos está organizado según este criterio. Esta es la primera etapa en donde ven ustedes un resumen de los pasos principales para cada uno de los capítulos. Verán esto en cada una de las primeras páginas, en cada uno de los capítulos. En las, como son 67 páginas, no podemos cubrir todo. Podemos repasar cada uno de estos pasos. Y luego me concentraré sobre este punto número 3, que es el área específica de dicho capítulo. Establecer un mandato. Esto es muy importante. Quiere decir que se identifica los alcances y el enfoque de la función del mecanismo HDA. Rápidamente vamos a ver por qué establecer un mecanismo para HDA. Y entonces surge una interrogante. Hay, este, si hay algún problema se puede corregir con este mecanismo, viendo cuáles son las funciones que deberían ser llevadas a cabo. Y de ahí pasamos ya al segundo punto, o segunda parte. La tercera parte es la preparación para la implementación o puesta en práctica. Esto se atiende en el capítulo tercero. También nos dice que al estar estableciendo este mandato, términos de referencia, debemos tener una visión de largo plazo para poder preparar la inclusión de otras funciones nuevas. ¿Cuándo se lleva a cabo este HDA? Bueno, esta es la curva decisoria y este se va en el momento de innovación, como ven aquí del lado izquierdo. Pasamos a la evaluación. Después tenemos este tema de difusión del control. En algún momento se adentra al nivel ya del mercado, se obtiene una aprobación regulatoria y entonces viene la llamada difusión de la tecnología que sigue más o menos este patrón, esta curva. Tenemos una actualización bastante acelerada. De tal manera que no existe mucha inequidad. La mayoría, aquí se registra el tiempo de acceso y de haber algún problema con la tecnología que ha llegado a ser obsoleta. O si hay una tecnología nueva que es mucho mejor, entonces vamos a seguir esta curva desde principio hasta fin de manera continua, teniendo esta cola al final bastante prolongada. Esto es lo que decimos controlar o tratar de controlar la difusión. Es una vez que se da, se lleva a cabo la aprobación de mercado, en donde se tienen en cuenta los mecanismos de refinanciación o para el reembolso. Si se obtiene la aprobación de mercado según la recomendación de HDA y se lleva a cabo el reembolso del servicio, si está disponible y según si la población lo requiere o no. Y aquí pues entonces, ven ustedes los elementos nucleares de este proceso. La evaluación, el cálculo y luego la decisión de reembolso, como ven del lado derecho. Aquí tenemos lo que llamamos las tres Ds, que son data en inglés, deliberation para la evaluación y el diálogo. Y por último, la decisión, son las tres letras D. Y este es el patrón de las tres Ds. La mayoría de los países empiezan con esto, en todo caso, con el HTA farmacéutico. En donde aparece un listado básico de los medicamentos. Y ese sería el ejemplo más común y frecuente en el caso de la mayoría de los países. Y luego se va ampliando este procedimiento HTA. La tecnología, las medidas de diagnóstico, con intervenciones incluso en materia de salud pública. ¿Qué otras funciones adicionales se pueden llevar a cabo? Lo ven ustedes en el caso de las agencias HTA. Estas como HITAP. En Tailandia negocian los precios y esto facilita la compra o la adquisición de los medicamentos en beneficio de la población. Otros pasan a directrices clínicas y cuando quiera que se recomienda un reembolso, se tendrá una mejor aplicación de esta tecnología. Especialmente si la decisión del reembolso especifica una indicación en cuanto a la utilización de la tecnología. Esas directrices técnicas están ahí para asegurar que si se apruebe la tecnología, sea positiva e independiente. Por ejemplo, en el Reino Unido se incluyen también aspectos de aseguramiento de la calidad. Todo esto tiene como propósito el lograr una negociación exitosa de los precios y también el facilitar una puesta en práctica más eficiente de esta tecnología. Al realizar esta función, se puede ver algo adicional que tiene que ver con el rastreo de exontes o Horizon Scanning. Si ustedes pueden manejar la carga de HTA, incluso pueden adentrarse en el futuro próximo, identificando aquellas tecnologías que se espera tengan un impacto primordial, porque se trata de tecnologías de alto costo o porque se prevé que existiera una amplia demanda. Si pueden realizar este rastreo de exontes y si están en etapa más avanzada, podrán manejar esto de mejor manera. Y esto les ayudará a preparar pues todos los órganos decisorios, facilitándoles un aviso temprano acerca de estas nuevas tecnologías. Y aquí pues, ¿cuál es la extensión posible de las distintas funciones correspondientes a este proceso HTA en su fase nuclear básica? 83 países que respondieron. Y veamos lo que han, en cuanto a lo que hacen. La mayoría de estos utilizaron el HTA para planificación y presupuestación. Me sorprendió esta formación, por cierto. Incluso a veces se encuentran a las directrices de prácticas clínicas o se asocian con quienes desarrollan ese tipo de directrices o de pautas en el diseño de paquetes de beneficios de salud. Se utiliza también en menor medida para programas de salud pública y hay otros usos también de lo que yo llamaría extensiones naturales del HTA. Que son extensiones importantes del mismo del HTA, como negociación de los precios para la adquisición de los medicamentos, también los indicadores relacionados con la calidad de la atención y otras negociaciones. Muy pocos de ellos, de hecho, llevan a cabo este punto. Como el caso de Redetsa, se adentran un poco más del proceso. También hay algo que quizá deberíamos mencionar a estas alturas, ya que ha tenido mucha importancia y trascendencia. Se trata de la utilización de la evidencia como parte integrante de todo un proceso HTA. Bien, cuando se tiene una aprobación preliminar en primera instancia, luego vemos cómo se utiliza y cuáles son los resultados que se tienen a nivel de nuestra demografía. Esto supone el establecimiento de bases de datos, entre otras cosas. Por ahora, la encuesta y el libro mismo no cubren esta información, el manual no cubre en este punto, pero es un espacio muy importante sin duda y que deberíamos también considerar. Bien, si hemos decidido en cuanto a cuáles son las funciones que el mecanismo HTA habrá de llevar a cabo, entonces tratamos de llevar a cabo, de tener un mecanismo HTA lógico y aquí las funciones que corresponden a ese momento. Habíamos decidido que pondríamos aquí los resultados. Si tenemos un mecanismo HTA, si tenemos un mecanismo de evaluación, un mecanismo de valoración, entonces estaríamos dando obviamente recomendaciones, así como el informe de evaluación del HTA. Si por otra parte, si tienen ustedes este tipo de barrido de horizonte, entonces eso nos facilita el poder incorporar dentro de este marco lógico la información y para el siguiente capítulo tendríamos que ver cuáles son los insumos necesarios necesarios para poder llevar a cabo las funciones y ver entonces los resultados que se alcanzarán a la postre. Todo esto supone algo que se dice es muy fácil sin duda, que son las decisiones bien informadas para mejorar la eficiencia en el gasto y tener mejores resultados en materia de salud. Esto se da cuando tenemos un proceso HTA claro y transparente dentro de este marco. ¿Por qué es que subrayamos y hacemos hincapié precisamente en este marco lógico? Bueno, porque por una parte nos va a guiar en términos de la planificación y nos hará ser congruentes con lo que decimos que vamos a hacer y lo que vamos a producir y lo que vamos a alcanzar en última instancia. También me remito a esto. Una vez que llegamos al capítulo 5, una de las primeras recomendaciones que se hace es en cuanto a monitoreo y evaluaciones, asegurarse que tengamos un marco lógico que nos permita darle seguimiento con indicadores en cada uno de estos recuadros. Cuando hacemos esto en los talleres, todo esto es parte integrante de un proceso que llevan a cabo los que se dedican a este proceso HTA. O también aquellos que a veces no lo desconocen y hay que incorporar a veces incluso abogados para llevar a cabo este paso. Verán ustedes que hay una diferencia en la redacción de este capítulo en lo particular. Parece bastante denso y hace uso de un lenguaje con el que no estamos familiarizados del todo, pero que les aliento a leer este capítulo, pues ya que les dará sin duda una perspectiva totalmente diferente. Y espero que así mismo les proporcione una clara apreciación de cuán importante es contar con un marco jurídico para propósito de este mecanismo HTA. Este capítulo les va a ayudar sin duda a analizar el entorno legal o jurídico. También les va a ayudar a apoyar la institucionalización del HTA haciendo uso de las herramientas legales que tienen ustedes a su disposición. Y luego de nueva cuenta, en cuanto a la planificación, nos da una visión más clara, alentándoles el seguimiento y ajustar estos mandatos. En términos básicos, en este capítulo se enfoque a través de cuatro vertientes. Primeramente sirve como soporte para los tomadores de decisiones de comprender el marco jurídico que se incluyen en estos mecanismos de ETSA. Asimismo, les apoya en la formulación de los mejores elementos del Estado de Derecho para diseñar estos mecanismos de ETSA. Permite la vigilancia y los ajustes al esquema jurídico para conservar la relevancia del ETSA. Y finalmente destaca los elementos más sobresolientes que corresponden al concepto del derecho a la salud. Debo admitir que esta parte del capítulo aborda el tema en forma somera y digo que en la región de las Américas, no sé si esto se traduzca al español, pero la judicialización involucrada en este concepto del derecho a la salud se ha observado en distintos países como Brasil y otros países dentro de la región. Y hay otros documentos que les pueden brindar un mejor entendimiento de este concepto. Pero estos otros componentes son realmente muy importantes para practicantes dentro del entorno de ETSA, que tal vez no hayan considerado muchos de estos elementos. Como parte de todo esto, se incluyen los pasos y las medidas que deben realizarse para establecer un sitio de ETSA. Esto incluye la revisión del sistema jurídico para entender qué leyes y reglamentaciones se deben instrumentar para organizar el sistema de salud. Aquí simplemente se hace referencia al sistema de salud y no hacemos referencia directamente al mecanismo ETSA. Primeramente se tiene que analizar el marco jurídico para determinar si hay algún encaje adecuado para el mecanismo. Posteriormente hay que determinar qué funciones o mecanismos del ETSA encajan o podrían encajar dentro del sistema jurídico. Y asimismo las distintas ramas jurídicas involucradas en los estatutos, la legislación y las reglamentaciones aplicables. Esto analiza las competencias tanto a nivel nacional como regional. Y también nos brindan ejemplos. Por cierto, que en todo el capítulo hay muchos ejemplos mismos que se esperarían de un documento jurídico. Les brinda ejemplos de lo que ocurre en la Unión Europea y en aquellos casos donde la reglamentación europea sobreviene la legislación nacional. Lo importante de este capítulo en particular es que tenemos que mapear las autoridades y asimismo instituciones públicas que ya están interviniendo con algún mecanismo de ETSA o que tienen relevancia para dicho mecanismo. Y tenemos que asimismo establecer las responsabilidades o los roles y asimismo los procesos de toma de decisiones. Y esto se tiene que hacer a nivel nacional, subnacional y regional para asegurar que esto funcione. El mecanismo de ETSA debe contar con un marco jurídico no solo sólido, sino que efectivo. Posteriormente se tienen que analizar las brechas y los cuellos de botella. Se tienen que identificar las normas legales que deben actualizarse, alinearse, modificarse o enmendarse para cumplir con los objetivos de la reforma. En lo que respecta a los riesgos jurídicos, esto no es mi área de especialidad, así que tendrán que consultar el capítulo y finalmente tienen que formular un plan de acción para darle frente a los riesgos. Así que para todos aquellos que apenas cursan la etapa incipiente de la formación de un mecanismo de ETSA o que tienen el deseo de hacerlo, este es un capítulo que deben leer porque es algo que le pedimos a todos los practicantes que operan en el campo de ETSA. Hay muchas personas experimentadas y que dominan todos estos conceptos mucho más que nosotros. Y sería bueno tener por lo menos un entendimiento fundamental de todo esto. Bueno, ¿qué es lo que se requiere para estos países? Primeramente, la legislación tiene mucho que ver con la documentación y el establecimiento de normatividad. Y siempre preguntamos si existe alguna metodología normativa para realizar un ETSA. En los países encuestados, ocho contestaron que sí. Cuando se consultó si existen requerimientos jurídicos para establecer un mecanismo de ETSA o si hay algún vehículo dentro de la legislatura o de la legislación que podría servir para coadyuvar este proceso. Diez de los países indicaron que efectivamente contaban con eso. Y finalmente, en el caso del Reino Unido, por ejemplo, se preguntó si estos recursos del ETSA se consideran vinculantes por ley. Y acaso existen recursos para sustentar eso. Cuatro contestaron que sí. Así que, como podemos ver aquí, hay mucho trabajo que debe realizarse en todos estos conceptos en todos los países. El tercer capítulo se refiere al establecimiento de arreglos, tanto institucionales como de gobernabilidad. Así que, primeramente, en la fase del diseño, tienen que establecer el panorama jurídico y asimismo diseñar un arreglo institucional que encaja dentro de ese contexto. Así que, en términos de arreglos, tienen que mapear todos los actores interesados, los actores de las instituciones particulares. Tendrían que fortalecer la capacidad institucional, desarrollar un plan de desarrollo para la institución, acuerdo con los componentes que pretenden desarrollar. Esto debe incluir los lineamientos clínicos, estarán realizando distintos tipos de escaneo, a qué nivel se realizarán estas opciones, tienen que analizar las brechas. También tienen que realizar evaluaciones de riesgo. Hay muchos riesgos asociados con la emisión de recomendaciones. Para estos efectos, habría que formular un plan de acción para darle frente a los riesgos. Y, finalmente, participar en un proceso de gestión deliberativo a través de diálogos. Y, finalmente, tienen que emitir la recomendación, comunicar el razonamiento detrás de la recomendación, lo que sirve para sustentarla y tener un mejor entendimiento del marco jurídico existente. Pues, ¿qué es lo que tenemos en los países? Aquí tenemos todos los países y podemos ver qué entidad tienen. Tenemos tres países de América Latina representados aquí. Esta es la entidad que está realizando el ETSA, el personal involucrado, el periodo de tiempo requerido para lograr la formación del mecanismo y, así mismo, el presupuesto operativo. Esto es un documento más antiguo, pero lo más interesante de todo esto es que aquí hay una amplia variedad de presupuestos personal y el número de personas que estarán empleadas por el mecanismo, así como su condición actual. Esto, creo que estamos demostrando que algunos de estos países están bastante avanzados. Muchas de las funciones que se refieren a las funciones fundamentales del ETSA están instaladas, pero muchos otros servicios o muchas otras funciones no lo están. Así que cuando se considera cómo establecer el mecanismo de ETSA, la primera pregunta es si existe presupuesto para hacerlo. Y esto nos lleva a la interrogante de cómo podemos conformar un presupuesto para poder realizar esta actividad. Y esto es de suma importancia, sin lugar a dudas, pero tendríamos que analizar otras necesidades que existen en estos 23 países que contestaron la encuesta. Queda claro que uno de los problemas fundamentales se refiere a la disponibilidad de presupuesto para estos efectos. De manera interesante, también hay problemas de disponibilidad de datos, recursos humanos dedicados y conocimiento de métodos. En esta beta referencia de métodos o metodología, esto también me sorprendió y no solo son los resultados de la OPS o de estos 23 países de América Latina, sino que esto es algo que existe a nivel global, basa en encuestas realizadas en régimen. La gran mayoría ahora están explorando la posibilidad de recibir capacitación y entrenamiento en los niveles más altos de la institución, empezando a niveles de posgrado y doctorado y pocos están buscando cursos, talleres para la acción del interno. Así que esto es algo que estaremos analizando detenidamente y uno de los enfoques podría ser en los lugares donde la OPS o la OMS puede brindar apoyo. Y esto incluye el campo de conocimiento y cursos podrían hacer más asequible. Los cursos de alto nivel, cursos de doctorado. Y esto fue una conclusión muy interesante para nosotros. Estos países no representan la totalidad de todos los países, pero sí nos brinda algo de material que nos permite considerar que posibles formas más sustentables y naturales y eficaces podrían utilizarse para sustentar un proceso de establecimiento de un ETSA. Finalmente, aunque cada país tiene que contar con una capacidad mínima para instrumentar un mecanismo ETSA, en qué capacidad se debe expandir. Tenemos uno en el Reino Unido, por ejemplo, y acaso desean establecer una institución de constitución o de estructura semejante en otros países. Pues podríamos analizar los casos de distintos países en la Unión Europea, muchos de los cuales ya establecieron estas agencias, pero con esto vuelvo a la referencia inicial que les planteé en 2001. Y estamos hablando de hace 20 años, la OMS Euro realizó una conferencia hablando acerca de la institucionalización de estos mecanismos de ETSA. En 2004, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros hablaron específicamente acerca de la necesidad urgente a favor de instrumentar una red de ETSA europea sustentable. Pero lo que sucedió, en efecto, fue que en 2005 hubo una serie del proyecto de la Unión Europea en el proyecto NETA. Esto fue financiado por la Comisión Europea y aquí realmente se fomentó el establecimiento de estos mecanismos ETSA. Para 2017, el Parlamento Europeo dio un paso más y convocó a la Comisión para proponer legislación sobre la evaluación de tecnologías de salud a nivel Unión Europea. En 2018, se planteó una propuesta sobre reglamentaciones de la Unión Europea para estos mecanismos. Y tan recientemente como el 22 de junio de 2021, 20 años después de su inicio, se acordó informalmente entre el Consejo y el Parlamento Europeos de proseguir con la adopción de reglamentaciones europeas para fomentar el establecimiento de estos mecanismos. Y esto será disponible tres años después de que la reglamentación nueva entre en vigor. ¿Qué significa esto? Pues estas solicitudes de ETSA solo tendrán que presentarse una vez frente a la Unión Europea, lo cual significa que no con cada uno de los órganos de la Unión Europea. Será una sola organización la que consigue estas solicitudes y esto es congruente con el conocimiento global y el reconocimiento por sí solo es solo un elemento que se dirige a la eficacia. No incluye el tema de rentabilidad y la eficacia de costos y sigue, sigue quedando a criterio de los gobiernos nacionales instrumentar estos mecanismos. Y debido a los distintos contextos y los distintos mecanismos de financiamiento disponibles, cada país entonces tiene que decidir por cuenta propia cómo instrumentar estos mecanismos. Sin embargo, esto fue un paso importante y descubrieron que se puede realizar la misma evaluación sistémica, sistemática sobre la eficacia clínica. Y esto asegura que todos los países dentro de la Unión Europea que cuentan con un mecanismo de ETSA, si pueden hacer eso o si pueden recorrer a otros mecanismos. Así que esto es igualmente eficiente para las industrias en los distintos países europeos que proponen un fármaco nuevo o algún dispositivo nuevo. Así que para efectos de eficacia y para efectos de estos mecanismos de ETSA y de la industria, consideramos que esto permitirá que los productos necesitados por la población llegarán al mercado más rápidamente. Otra cosa importante que debemos recordar en cuanto a la operacionalización de este mecanismo ETSA, tiene que ver con la capacidad de los productores. Pero también es necesario mejorar la concienciación de ellos quienes van a hacer uso de ETSA sobre toma de decisiones. Esta es una barrera muy importante que fue identificada en 23 de los países. La conciencia en la importancia del ETSA, va más las guía de esa mera concienciación. Más bien tiene que ver con el uso racional de la evaluación ETSA en la incorporación de los resultados. Y poder asimismo, como digo, examinar todos los criterios y determinar si esto es algo válido o no. El capítulo 4 es algo que nos es más familiar, tiene que ver con los procesos y la evidencia requerida para la evaluación. ¿Cómo es que se puede decidir si los criterios de evaluación, valoración, cómo decidir si son válidos o no? ¿Cuáles serán esos criterios? ¿Cómo tener los mejores criterios obteniendo un consenso respecto a los mismos? ¿Cómo identificar cómo es que cada uno de estos criterios va a ser informado con un punto de referencia? Basado en un criterio equitativo. Y finalmente, ¿cómo es que se puede elaborar el mandato a términos de referencia a la evaluación? ¿Cómo manejar cualquier posible conflicto de intereses? Y se hacen así. ¿Cómo asegurar que tengamos una buena comunicación de los resultados? ¿Y cómo tener un proceso para manejar cualquier posible apelación? ¿Cuáles son los criterios? ¿Puedes asignar? Tenemos un documento del 2014 en la OMS que dice tomar decisiones en cuanto al camino a la cobertura de salud universal. Y aquí vemos la información que tenemos y cómo se puede clasificar en planes de prioridad. Se recomienda y este fue un grupo integrado, por cierto, por economistas y decisores políticos que establecen los criterios más relevantes, que son los que tienen que ver con el procesamiento y la equidad. Y los aspectos de dar prioridad, así como los aspectos de protección del riesgo financiero, van más allá y dicen, primero hay que ampliar la cobertura para servicios de alta cobertura a todos. Estos servicios prioritarios son los que otorgan prioridad y que dan también una protección en caso de riesgo financiero. Esto incluye eliminar pagos de bolsillo. Pero de hecho, todo esto es muy importante cuando estamos haciendo y lidiando con estos mecanismos del ETSA. Una de las cosas que decimos en los seminarios del ETSA es que los que manejan este nivel práctico no deberán de convertirse en un instrumento de la inequidad. Al aprobar nuevas intervenciones o procedimientos o bien nuevas tecnologías, ¿cómo es que a veces erróneamente podemos promover la inequidad sin saberlo? Cuando existen muy pocos que puedan realmente tener acceso a estos servicios. Así, por ejemplo, si hay muy pocos especialistas clínicos quienes pueden llevar a cabo este procedimiento y hay pocos laboratorios o equipos de rayos X que permitan manejar esta información o bien cómo se procede a las pruebas de diagnóstico y de monitoreo. Lo que les digo con esto es que esto es algo muy básico y en lo que hemos venido trabajando de años atrás al decidir cubrir diferentes procedimientos como trasplantes renales, diálisis, cómo remitir a las personas a los centros de diálisis, cómo contar con los equipos, los enfermeros y los profesionales necesarios. Todo aquello que tiene que ver con cómo y dónde se pueden entregar este tipo de servicios. Y cómo estamos promoviendo en todo caso una desigualdad y este es uno de los aspectos claves que debemos de tener siempre en cuenta. Y no hay que ser demasiado tecnócratas al respecto. Hay que pensar que esto irá saliendo poco a poco a medida que vengamos abordando y enfrentando el tema de desigualdad. Es posible pues alcanzar estos objetivos, pero recuerden ustedes que debe de haber un entendimiento claro y progresivo de lo que es la salud universal. Y no debemos de convertirnos en un instrumento de desigualdades, más bien en el propósito de proporcionar estas intervenciones a nivel universal. Se habló del tema de la monitoreo y la evaluación y de cómo funciona el ETSA. Hay que prepararse pues para el seguimiento y la evaluación. Se revisan así las diferentes funciones, se identifican las personas quienes serán, quienes reciban los resultados de estas evaluaciones de monitoreo. Pasamos al modelo lógico, como vimos en una de las primeras láminas. Vemos qué desempeño estamos teniendo en cada uno de estos procesos. Y pasamos a diseñar una estructura para el monitoreo de esta estructura y su difusión. Y pasamos ahí al plan de trabajo de cómo se realizará el monitoreo y la evaluación. Por último, nos preparamos para la evaluación, asegurándonos que tengamos datos de línea de base. Y transcurridos 3, 5, 10 años, podamos entonces realizar esta evaluación terminológica en términos de los valores que han sido aportados por medio del mecanismo ETSA. Una de las cosas que hemos hecho es algo que nos ha mostrado. Y recuerden que hubo una pregunta acerca de la falta de presupuesto en el caso de muchos de estos mecanismos ETSA. Algunas de las evaluaciones más exitosas de estos mecanismos ETSA han mostrado en qué medida han podido ahorrar al cumplir con estas recomendaciones. Y el costo de estos mecanismos de ETSA en realidad constituye una proporción muy pequeña de esos ahorros potenciales. Todo esto es algo que podemos nosotros llevar a cabo al trabajar precisamente con un presupuesto de trabajo que haya sido determinado. En cuanto a monitoreo y evaluación, hay que hacer un monitoreo de tres cosas. Primero, el mecanismo en sí, su estructura, cuántas personas tenemos que se encargan del presupuesto. Estamos aumentando esto, no. ¿Cuáles son los productos también? ¿Cuántas evaluaciones tecnológicas se han realizado? ¿Cuál es la calidad de dichos productos, por cierto? Y luego el proceso en sí. ¿Cómo participan los integrantes de este proceso a través de decisiones y recomendaciones? Todo esto son los elementos que podemos constatar si queremos tener un buen mecanismo de monitoreo y evaluación. Con los productos necesarios del monitoreo que constituyen este mecanismo de evaluación. Pues muy bien, por último, estamos tratando de elaborar un modelo de madurez, lo llamamos, para el ETSA, que sigue cuatro fases de madurez dentro de este mecanismo. Y aquí en la columna de la izquierda, los parámetros que se proponen para cada uno de estos elementos, clasificando los mecanismos correspondientes, en cada país empezando de la capacidad emergente del ETSA a niveles más elevados. Esto esperamos nos esté dando un modelo de madurez mejor, más claro y específico y que nos podrá llevar a lograr avances en cuanto a estos mecanismos del ETSA. Con eso concluyo mi presentación y mucho gusto respondería a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ETSA, por una magnífica presentación. Nos da mucho gusto contar con prácticamente 150 participantes en estos momentos, con lo cual usted podrá ver cuál es el enorme interés que existe en cuanto a su presentación. Mucho le agradecemos lo que nos ha dicho. Olvidé mencionar al presentarla, pero se me ha recordado al hacer la presentación del capítulo 4. Tenemos la participación del colega Carlos Hay. De hecho, le invitamos a participar también en este webinario para que hiciera comentario sobre ese capítulo 4. Ella está ahora de vacaciones, lo cual es bueno para ella, no tanto para nosotros. Siempre nos gusta contar con su participación. Pero no hemos podido contar con ella el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora le pediría a nuestros participantes, si les parece bien que tomemos 15 minutos más para recibir algunas preguntas y consultas de los participantes. Pasamos con Francisco de Acabo, quien será la persona que se encargará de la moderación de esta sesión de preguntas. Francisco, adelante. Muchas gracias. Profesor Atesa, querido colega. Paso al español ahora. Gracias a todos. Tenemos muchos saludos y felicitaciones aquí en el chat. Destacando la buena que fue la presentación. Y es bueno ver a también, no voy a mencionar a nadie en particular, pero a tantos amigos de la red, también de participantes, haciendo comentarios. Bueno, aprovecho para mencionar, porque varios han preguntado si la presentación va a estar disponible o si podrán tener acceso. Como todos los webinars, va a estar disponible en el sitio web de Redexa, en www.redexa.org. Las preguntas pueden hacerlas en el chat o en Q&A. Es quizás más sencillo y más prolijo en el chat. Perdón, en el Q&A, pero ya tenemos algunas en el chat, así que vamos a empezar leyendo esas. Les pedimos también, si pueden, cuando hagan la pregunta, indicar su país e institución, así podemos presentar a todos mejor. Bueno, vamos a empezar entonces. La primera pregunta es de nuestra colega Gabriela Carrasco, que es de Redarets, Argentina, de la provincia de Neuquén. Ahora está trabajando con nosotros, voluntaria, aquí en Pajo. Y Gabriela pregunta, la ley en inglés, AETESA, ¿should HTA recommendations be back? ¿Las recomendaciones del AETESA deben ser vinculantes? ¿Deberían ser vinculantes? Me parece que esto dependerá del contexto existente en cada país. Lo que queremos es que los resultados sean utilizados de manera directa por quienes toman las decisiones. La razón primordial por la cual quizás no serían vinculantes se debe a que cada una de las agencias de la EETESA quizás no tenga, incluso si tienen un impacto presupuestario, un análisis de impacto de presupuesto, quizás no puedan prever y anticipar cuál será el impacto general de la introducción de dicha intervención sobre, respecto al presupuesto total del plan presupuestario o de la agencia de reembolso. Por lo tanto, y por lo general, y les voy a dar un ejemplo de lo que hemos venido recomendando en las Filipinas, que es que básicamente la recomendación hecha por la agencia de la EETESA debe ser tomada de manera explícita por parte del sistema de aseguramiento de seguro nacional, dando así una muy buena razón, una razón sólida, que por lo general lo que aducen es que se trata de una participación presupuestaria. No pueden poner en tela de juicio los resultados del llamado HTA. Pero esto es un elemento muy importante, ya que también han dicho que la agencia de seguro nacional no puede aprobar ninguna intervención o tecnología que no haya pasado ya por la agencia del EETESA y que haya sido recomendada. Así que esto se vincula muy estrechamente con los esquemas financieros o con los seguros de salud. Sin embargo, sin embargo, no impone su recomendación en el sentido de que indica que confía en que la Agencia Nacional de Seguro de Salud pueden gestionar y asegurar que pueden costear esta intervención o recomendación o que cuentan con las proyecciones actuales que podrían demostrar que el impacto tal vez sería demasiado severo para el sistema presupuestario. Tenemos ejemplos en distintos países en los que lo que se recomienda se debe instrumentar dentro del Reino Unido o más bien no debo decir el Reino Unido, sino que en Escocia no estoy tan segura, pero sin lugar a dudas en Inglaterra se tiene que dirigir inmediatamente hacia la implementación. Pero en muchos estudios se tiene que hacer la debida ración de la implementación, incluyendo los componentes esenciales de la atención de salud. Y no queremos racionarlo. Creo que la idea debe ser más explícita y los actores interesados y responsables deben dar rendición de cuentas al respecto. Y queda claro que yo solo tengo una opinión, pero hay muchas opiniones al respecto. Un punto muy importante y claramente una respuesta muy interesante que va al punto. Tenemos también otras preguntas, tanto en Q&A como en el chat. Tenemos una de Reina Perla, quizás un poco específica en algún sentido, pero Reina Perla, quizás puede después ponernos de qué país e institución es. Pregunta, ¿cuáles serían sus impresiones y o recomendaciones acerca de contar con una iniciativa para promover una agencia o entidad de evaluación de tecnologías sanitarias regional centroamericana bajo el marco jurídico del sistema de integración centroamericana? Bueno, desconozco este sistema de integración centroamericana. Y así mi iniciativa citada, pero sí puedo citar la experiencia que hemos visto en la Unión Europea con respecto a esto. Y en términos básicos, lo que quiero decir es que cuando buscamos apoyar a los estados miembros, mi pregunta es siempre. Tenemos que cursar un proceso de 20 años para poder consolidar nuestras propias entidades o agencias ETSA cuando ya sabemos que la Unión Europea con todos los recursos ya están diciendo que eso no es la mejor forma de proseguir. Y entonces esto nos lleva al planteamiento. Si acaso no podemos aprender la lección ahora en lugar de repetir la experiencia por otros 20 años. Tenemos Asia en Asia, como ejemplo, donde tenemos ya un plan de trabajo para poder explorar. La posibilidad de contar con un enfoque regional para un mecanismo ETSA y esto es un concepto un poco más avanzado que aún no se ha instrumentado a raíz de la pandemia, pero en la Unión Africana ya tienen una unidad de economía de salud. Y ahí tienen la idea de que un mecanismo ETSA a nivel regional se puede consolidar ahí. Así que lo único que estoy diciendo es que hay que explorar las posibilidades y es por eso que le dediqué una diapositiva a estos ejemplos de la Unión Europea. Y ustedes tienen ya experiencia con sus contactos y con redes y siguen existiendo los problemas presupuestarios, la capacidad técnica y así misma. La problemática de lograr ciertas eficiencias. Más pronto aprovechan sus contactos y redes pueden tratar de abordar esto desde el punto de vista institucional. Sin embargo, yo estoy dando mi opinión desde Ginebra y no conozco el contexto real que se vive en su región. Simplemente les quise dar un ejemplo que ustedes podrían considerar para efectos de evaluar la eficiencia de su proceso. Para el punto de la regionalización de la evaluación de tecnologías, tenemos entonces aquí otra pregunta que ahora en este caso en el Q&A de Miguel Trillo, que dice, bueno, felicitaciones, ¿qué elementos cree que son indispensables para establecer una política de medicamentos? Un punto un poquito más amplio, quizás Miguel Trillo después puede decirnos la institución y su país. Ok, bueno, sin lugar a dudas para el caso de medicamentos de alto costo. ¿Deben contar con un mecanismo de evaluación de tecnología para salud? Es una pregunta crítica. Como siempre, el enfoque que se concentra en la eficiencia de costo sería un criterio importante. Sí mismo deben vislumbrar los costos de oportunidad y lo que están renunciando o a lo que están renunciando al recomendar este medicamento de alto costo para efectos de desembolso, sabiendo que una vez que se hace la recomendación en forma activa, a no ser que se introduzca un fármaco nuevo, o a no ser que el medicamento resulta ser nocivo o cuentan con muchos efectos secundarios, ya no se puede retirar la recomendación. Yo recuerdo un ejemplo de Tailandia. Una vez que le das la caña de azúcar al elefante, ya no la puedes retirar. Lo mismo se aplica aquí. Una vez que se recomienda el esquema de reembolso dentro del mecanismo financiero, ya no podrán retirarlo, a no ser que se introduzca un nuevo fármaco que produce mejores resultados. Así que tienen que considerar todo esto utilizando distintos criterios y tienen que asegurar que las personas tienen el debido entendimiento de lo que tienen en la actualidad, qué es lo que podrán tener en el futuro inmediato, ya que para efectos de presupuestación y gestión de presupuestos. Esto es algo que hemos visto en muchos países. No realizan el proceso de presupuestación cada año. Lo que hacen es algo más periódico y es por eso que estamos introduciendo estos conceptos, porque los países tienen que evaluar lo que están gastando en la actualidad y lo que tendrán que gastar en los próximos dos a tres años. Lo único que me queda por decir es que en los casos de medicamento de alto costo, muchas veces no solo es rentable o más bien algunos tienen umbrales de rentabilidad y otros pueden ajustar estos umbrales de rentabilidad en dado caso que la enfermedad es muy severa o pueda salvar vidas. Y en algunos países no estoy diciendo que este debe ser el enfoque que ustedes deben adoptar, pero sí existen países que han determinado que en lo referente a medicamentos de alto alto costo, están contemplando ciertos cambios en el umbral de rentabilidad o deficiencia de costos, vinculando ese umbral con otras consideraciones, como por ejemplo, se trata de una enfermedad muy severa y acaso el nivel de eficacia del fármaco es de índice alto. Pero a fin de cuentas, siempre tenemos el tema del impacto presupuestario y qué costos están asociados con la adopción de esta tecnología. Algo que quería mencionar es el tema de las vacunas contra el COVID-19 como parte del esquema o del contexto de ETSA. Y en cierta forma podemos decir que en este entorno en particular, a raíz de la pandemia, dada la alta visibilidad, aquí es donde entra el tema de rescate. Nadie se molesta o más bien si se realizan evaluaciones de eficacia de las vacunas contra el COVID-19, pero a nadie le importa el costo, ya sea en la actualidad o en el futuro próximo. Ha tenido un impacto para la salud tan magnífico y así para la economía que pues no se ha abordado ese tema. Sin embargo, hay muchas otras consideraciones de verdad y que les pueden brindar otras perspectivas a elevar medicamentos de alto costo. Sin embargo, a fin de cuentas, no podrán pagar por todo para toda su población y tendrán que considerar los costos de oportunidad. Y así tendrán que considerar el. Y si a quien tendrá acceso a estos medicamentos de alto costo, ustedes conocen bien, bien el historial que existe con la judicialización del tema del derecho a la salud. Y mucho se abordó acerca de estos medicamentos de alto costo y los que pudieron recurrir a los juzgados para poder acceder a su derecho de tener acceso a ese medicamento de alto costo. Yo creo que dependería de su experiencia en lo que respecta a esto. Y me hubiera gustado que otras colegas que tienen más experiencia con la ciencia pudieran contestar su pregunta. Gracias, Tessa, fue una pregunta interesante y difícil. Pasaremos a otra pregunta en el chat con la colega Gabriela Carrasco. Ella pregunta. Se deben incluir. Perdón, puedo volver a la pregunta anterior. Cuando sigo hablando de costos de oportunidad, lo que en otros países en los casos de medicamento de medicamentos de alto costo es que han separado la financiación para ellos. Así que existe un fondo especial para medicamentos de alto costo para que esto no reduzca el fondo general. Sin embargo, quiero mencionar el EGEN unido para este tipo de esquema y se estableció en un principio, pero ya no existe ese fondo y ahora ya no hay consideraciones especiales. Siguen con su ETSA tal y como lo instrumentaron. En lo que respecta a la pregunta de Gabriela, si se deben incluir sociedades de pacientes en términos generales, como reglas, se incluiría dentro del proceso deliberativo. Todas las todos los auditorios relevantes y esto incluye a los pacientes, pero luego esto nos lleva al. Si de quiénes son representantes de los pacientes y debo advertirles que hay que tener cuidado con la designación de representantes de pacientes. O con la designación de sociedades de pacientes que representan un grupo o más bien asegurar que se trata de un grupo que no tiene ningún punto de interés. En algunos casos, no diría muchos, existen casos documentados de sociedades de pacientes sustentados por la industria, así que tenemos que asegurar proseguimos con la debida cautela. Sin lugar a dudas, tienen que estar incluidos, pero también tienen que gestionar el conflicto. Es como pueden asegurar que estamos hablando de grupo independientes y que están escuchando las verdaderas voces de los pacientes y no industrias que están elevando estos grupos de pacientes para avanzar con sus fines. Bueno, muchas gracias, Tessa. Tessa. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para seguir contestando. Pasaremos a la última. Pedro Galván de Paraguay. Nos puede hablar de su experiencia en las Filipinas con respecto a los informes de ETSA vinculantes que inciden en la toma de decisiones durante la pandemia. Bueno, debo decir primeramente que no estoy en las Filipinas y no he estado ahí durante 20 años. He estado en Ginebra. Yo diría que con cualquier otro país se recomendaría conseguir la vacuna que puedan, sea cual sea que esté disponible. Yo diría que cualquier vacuna es buena sin acceder a ella y esta es la recomendación de la OMS en la actualidad y creo que eso no cambia para ningún país. No requerimos ningún mecanismo ETSA para estos efectos y de hecho se utiliza como medida para la salud. No se está utilizando para efectos de reembolsos en las Filipinas. Esto se hizo a través de financiamiento por parte del gobierno nacional y en algunos casos de emergencias. Este es el caso. Esto es cubierto por financiamiento y no por financiamiento del sector de seguro de salud. Aunque sí, un problema para muchos países es que las agencias nacionales de seguros de salud sufriendo un gran impacto. Ninguno pudo haber previsto este evento de esta envergadura. Esto representa un tema financiero enorme para ellos porque ha habido un caso excesivo de pacientes que han entrado en las unidades de cuidados intensivos. ...preguntas. Creo que algunas, al menos lateralmente, hemos podido, los temas fueron también tocados. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que paso la palabra a Alejandre para el cierre. Bueno, muchas gracias, Francisco. Vean que hemos tenido muchísimas preguntas aquí en el... No hemos podido presentarlas todas, pero esto muestra el enorme interés y cuán bien recibida ha sido su presentación. TESA, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por haber estado con nosotros. Quiero agradecerle a todos los miembros del ETSA. Unos 150 participantes hemos tenido aquí. Unos 130 participaron en las preguntas. Muchísimas gracias a todos, también por su participación activa, por las respuestas que nos ha dado TESA. Siempre le damos las gracias a Francisco, a Gabriela, por todo el trabajo que han realizado en la organización de esta reunión. También terminaría, pues, con un último comentario por parte de TESA, antes de que cerremos. Tan solo para decir que me ha dado muchísimo gusto haber estado con ustedes y me he sentido muy honrada por haber podido participar. Quiero decir, Alexandria. Probablemente me ha dado la oportunidad de interactuar con ustedes. Espero que tengamos más oportunidades en el futuro de volver a hacerlo. Muchísimas gracias. Sí, nos aseguraremos de tenerla con nosotros de nuevo y también con la posibilidad de traducir al español sus presentaciones en beneficio de los asistentes. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Estén bien. Gracias, saludos a todos y a todas. Chao. Chao.